Tenemos siempre la victoria, tiempo y trayectoria Todo lo que dicen me lo guardo de memoria Salí de la escoria, vine a alcanzar la gloria Y desde que entré ya no encontré la escapatoria Se escucha el pam pam, pero no hay pedo, está bien Porque los que tiran son mis compas también Mi gente no es normal, se va a calar, dime quién Que andamos todos juntos, perro, yey, yey, yey Tenemos todo el control, ustedes no matan pena Ser real es un delito, pago la pinche condena Mi barrio fuma frío, pero se siente que quema Tú eres momentáneo como tatuaje de jena Soy la mera pena, salí todo el pinche get away Si yo me paso de verga es porque así es la ley Como José Alfredo, soy el pinche rey Y si me guachan volando es por la meri Desde la ciudad de los cerros Aguanas Ya te la sabes, perro, que ando con todos mis panas Que transamitarios, vamos por unas caguamas Que el único final feliz es el fin de semana Me la mama toda la gente que a mí se me queda viendo mal No soy normal, no sueno igual Que todos ustedes soy original, carnal Se lo digo nomás para que lo sepa Pa' que se queden viendo perro y se callen la jeta Tenemos siempre la victoria, tiempo y trayectoria Todo lo que dicen me lo guardo de memoria Salí de la escoria, vine a alcanzar la gloria Y desde que entré ya no encontré la escapatoria Se escucha el pam pam, pero no hay pedo, está bien Porque los que tiran son mis compas también Mi gente no es normal, se va a calar, dime quién Que andamos todos juntos, perro, yey, yey, yey Cual caguamas, yo te invito unas bucanas Unos churros y unas rayas pa' no quedarnos con ganas Yo ando loco, tú andas loco, andamos iguana rana Representando a la raza con puras rimas insanas Puro hip-hop hexa del que se escucha en el barrio Si nadie me anexa me quiero morir bloqueando Aquí andamos conectando una vez más con los de alzada Pura directa del cuadro, se acabaron la lavada Ya llegó el dealer bien soldeado en la troca Con una pelotota y está en el callejón También trae pastas, unas onzas de mota Y todo lo que se ocupa pa' no bajar avión Por aquí todo está bien, todos andamos al cien No nos hace falta nada y si nos falta sobra quien nos traiga Visto, drogas y unas jainas Somos de carrera larga Tenemos siempre la victoria, tiempo y trayectoria Todo lo que dicen me lo guardo de memoria Salí de la escoria, vine a alcanzar la gloria Y desde que entré ya no encontré la escapatoria Se escucha el pam pam, pero no hay pedo está bien Porque los que tiran son mis compas también Mi gente no es normal, se va a calar dime quien Que andamos todos juntos perro Eh, 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 eh Es el picheto hacer guancarnal Esto es Alzada LG Top Blue Beat Oye, Mau Es el Klan Records El de Chiá Pásame otra bolsa para acá Pásame otra bolsa para acá ¡Suscríbete al canal!